¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la segunda parte de la última misión llamada Gtev Senusret de El Imperio Nuevo. Si es como el juego original, esta es la final, así que bueno, recuerden que una vez que finalicemos esta misión, pasaríamos a cambiar el juego por otro. Yo lo voy a reembolsar en Steam, no mentira, voy a cambiar la serie, seguramente hagamos las misiones militares de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Cadezar 3, así que posiblemente yo, o podemos jugar Emperador, depende de lo que me pidan y lo que más por ahí les guste. La misión primera fue un directo de charla total, no hablamos casi nada del juego, pero bueno, acá estamos de nuevo, haciendo la primera pirámide y todos los barrios que tenemos por delante. Espero que la pasen bien, gracias a todos los que están conectados, estoy en Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se conecte, y recondiendo comentarios, ¿Cadezar 3 remasterizados? Sí, voy a estar jugando a Augustus, no tiene sentido que juegue el normal, podría jugar Julius, pero la verdad que bueno, prefiero jugar la versión cheta a la versión original, que bueno, está bien, pero nada, si puedo jugar la otra mejor. Bueno, sigamos gente, a ver, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pueblos, tenemos que hacer un montón, tendríamos que hacer pesquerías por todos lados, además ya tenés videos de versión original, claro, además ya los tengo, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Lo que voy a hacer es hacer una ciudad de este lado, y en este lado voy a empezar a construir, no, a ver, para. Estamos vendiendo joyerías, estamos vendiendo papiros, estamos vendiendo todo, estamos comprando arenisca, mi problema, es esta pirámide que va a ir recontra lento. Hola Nacho, ¿Cómo te va? Bienvenido. Es parecido a Zeus, es la misma empresa, solamente que Faraón es egipcio y Zeus es griego. Zeus es más fácil, y Faraón es mucho más difícil, es más retador, depende de cuál juegues, si jugás este o si jugás la versión original. Hola Pipán, ¿Cómo te va? Bienvenido, che. Bien, tenemos madera, ahí estamos. Si querés, Nacho, no sé si me encontraste por Twitch, pero en YouTube yo tengo toda la serie de Zeus jugada en fácil y en olímpico. Tenés las dos campañas, tenés la de Zeus y tenés la de Atlántida, podés ver los dos, están los dos completitas. Bueno, Faraón también, yo me estoy jugando esta para, pero bueno, ya está también. Bueno, a ver, para que estoy medio perdido, vamos a hacer el otro barrio. Embarcadero. Gente, una pregunta, ¿Cuántos de ustedes me encontraron por Twitch? No, vamos a hacer mejor, ¿Cuántos me... No, no, tampoco. Sí, ¿Cuántos de ustedes vienen de Twitch? O sea que me encontraron en Twitch y dijeron, ah mira, está streameando esto y se pasaron. ¿Cómo te va, Cristo Rey? ¿Todo bien? Ahí, voy a hacer... Todo bien, todo bien, vos chico, ¿Cómo estás? Vamos a hacer granja... Ay, qué asco de lugar, amigo. Kifreen me encontró por Twitch, mirá. Pipan por Twitch. Mirá vos. Yo te encontré acá, dice Zuko. Ah, bien. Acá jugando a Minecraft con voz de fondo. Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿Se sigue jugando a Minecraft? Bueno, obviamente. Pero yo, la verdad que la última vez que lo jugué en serio, Minecraft, jugué la versión 1.4.5. Y después, la vez que volví a jugar, jugué la versión 1.7.2. Así que te darás una idea de cuándo fue la última vez que jugué Minecraft. Te conocí en la colaboración con Royle. Ah, bien ahí. Hice dos colaboraciones. Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí. Es más, creo que estabas jugando a Kaezar la primera vez que te vi en tu canal. Uh, hace un montón, entonces. Si me conociste por Kaezar en Twitch, fue hace una bocha. Una bocha literal, eh. Porque hace mucho que no... ¿Vamos a poner pausa? Hace un montón que no tocamos Kaezar. Ahora posiblemente juguemos las misiones militares. Bueno, gracias a los 60 conectados les reagradezco. Más viéndome acá con Pharaón, que es un juego que es un poquito de nicho, pero bueno. Sí, sí, Minecraft se juega, pero yo la verdad que como no... No sé yo. Eh, esto... No, 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 para, para... Ok, así, así, así. Ahí va. Gigi me sigue hace cuatro años. Pfff, sí, no, vos sí sos viejo. Vos sí sos viejo. Ya vos ya te conocías el día que llegaste y dije, ah, este es de YouTube. Bueno, bien, ahí tenemos todo esto. Esto es para sacar comida gratis. Y después, me acuerdo cuando nos rateamos de un amigo de colegio para jugar esto. ¿En serio para jugar esto? Yo me rateaba para jugar Empire Earth. Fuera de joda. Sí, sí, sí. Jugamos Empire Earth. No hice palacete. Estoy medio demente. Porque el palacete medio que me está salvando la vida cada vez que lo hago. Yo surgí entre las ruinas olvidadas y estoy recuerdo por aquí. Raven, creo que yo te conocí primero a vos. O Eris me presentó a vos. Porque Eris era un sub mío. Me presentó tu canal. Me dijo que la idea era ayudarte porque tenías re buen canal. Me fui por... Vi tu canal. Me reencontré. Me encantó. Me volví medio chica de 15 años fanática. Y ahí vos viniste al mío porque me conociste que yo no me hacía contenido. Creo que era algo así. A ver, voy a hacer el palacete. ¿Dónde corcho lo hago? No hay lugar ni para comer. A ver, ¿dónde hago esto? Acá. Eh... No. No, 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 no. Es un estúpido. Tori, ¿cómo te va? Bienvenido. Eris nos presentó. Sí, sí, sí. Una genialidad. Alto canal, che. Mirá, no lo hubiera conocido porque... Mirá. Es un tagrado este Tori, amigo. Ahora debe estar tentado todo el directo, chabón. ¿Siguen ahí? Sí. Yo no sé cuánto se me sigue Eris. No tengo idea, no me acuerdo. Muy bien. Acá te dedicas a... Creo que Raven es programador. Eh... No, es programador, creo. Eh... Bueno, hacemos... Podemos hacer dos ciudades... Oh, estoy en Bulas, Brasil. Acá, eh. Porque tengo desempleo. Y eso no es algo bueno cuando no sé más que construir. Tendremos que hacer industria, en realidad. Eh... A ver. Una consulta, Raven. Tu habilidad para hacer pixel art. ¿Lo aprendiste? Porque sé que hay cursos de pixel artist. O... O de... O de... Lo hiciste tantas veces que ya... Es adquirido. Porque yo vi por doméstica una página de cursos. Un curso de pixel artist. Y te digo que estoy muy tentado a comprarlo. Chau, Zuko. Que descanse, man. Nos vemos... Bueno. Nos vemos el domingo o el martes. Cualquier cosita. Si estás por Discord, seguí por ahí, Zuko. O agregame en Steam, Zuko. Si tenés Steam, agregame en Steam. Bien. Hacemos así. Temblo este. Eh... Lo desarrollé de joven, muchas horas de práctica. Ah, bien. ¿Sabés que yo hice un pack? Yo hacía... No, para. No sean rancos. Dale, gracias, Zuko. Un saludo. Eh... A ver, no es que yo hice un pack. Ay, ¿cómo lo explico, Sink? Eh... Yo, antes, cuando jugaba mucho Minecraft. Hice un paquete de... De skins... De Sonic. Todavía lo tengo. Lo hice todo yo. Dibujé a todos los personajes. Están re bien, amigos. Están re bien hechos. Son skins de Minecraft. Después, si quieren, se las muestro. Muy re bien me salió. Me parece que es una de las cosas... De la cual más me enorgullezco en la vida. Nada. Nada, pero quedaron re bien. Después, si quieren, se los muestro. Pero está re bueno como me salió. ¿Pack de skins? Me acuerdo de su este YouTube. No, no, Joaquín. No lo subí. No, no, no. No me acuerdo haberlo subido, te digo. Me parece que no. Porque yo quería hacer un video especial... Únicamente de esas skins. Y me parece que no. ¿Un pack de araña? No. Palacio. Voy a hacer el... ¡Ay! ¡Qué poco oro! Vamos a hacer así. Voy a borrar esto. Ahí va. Me dijeron que yo no valía para nada que exista renderizado y 3D. O me dijeron que no quería pixel de diógrafo y reflotó. Sí, pixel art hoy por hoy es una locura. Y los juegos 2D también. No te vayas tan lejos. Anda a ver Xenonauts, por ejemplo. Ese juego maneja 2D. ¿Volverés a Minecraft? No, no me gusta más. Los juegos de supervivencia me gustaron hasta los 20 y pico. ¿Eh? ¡Ay! Me quedé sin dinero y usé el... No, pero no quiero usar la... Ay, el préstamo. No, esto es la transparencia. Usé el préstamo. ¡Qué salame! Ahí va. ¿Te gusta Spy for Family? Me encanta Spy for Family. Barlo. Y si no te vas y te quedás un ratito más, te muestro los muñecos que tengo y toda la colección de cómics. Vea, de anime manga. Perdón. Eh, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso entonces? Ahí está. Venga. Muy bien. Ahí tenemos esto entonces. Voy a hacer un par de... ¿Hay desempleo? Pregunta. No. Vamos a esperar a que llegue la gente. Ahora voy a hacer bazares. Ahí está. Me gustó este medio del liste y lo jugué. Lo jugué, sí. Y ahora es otro juego, básicamente, con todo lo que le agregaron. Ayer terminé la serie, pero no me lo sé. Sí, sí. Yo no la vi toda. Kingdom Come lo jugué. El último capítulo de Kingdom Come es cuando vencí al Kumano desnudo. Y no jodo, eh. Lo vencí desnudo. Me saqué todas las armaduras, todo. Una espada y le gané en bola. Le gané. No podía ganarle. Porque me quitaba mucha stamina al estar vestido. Entonces me desnudé. Muy bien. Ahí estamos. Ahí llega más de esto. Aprovechaste la rebaja. Sí, cristo. Sí, compré mucho. Después te muestro el secret. Ahora, dame Steam y fíjate los últimos que compré. Mi Steam es símbolo de exclamación Steam. Si querés ver mi, me cuente. Con el amigo que nos rateamos cuando llega a la población. Sí, ahí vienen los otros. Pará. Tengo un problema grande yo. Me abría en otra ruta comercial que es Iti Tawi, creo. Sí, acá. Que compra cerveza. A ver, decime para qué corcho quiero yo vender cerveza. Pero vende caliza. Eso es bueno. Si no tengo manera de producir... Ah, sí. Tengo 4.000. Bueno. Voy a bichear. ¿Qué es bichear? Cebada, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo las granjas de cebada? A ver, las voy a hacer acá. Mirar. Ah, bien. Dale. El bicho que llenó Ronaldo. Va a meter un gol. Le tiró libre. Ahí. Ponemos acá cerveza. Cerveza. Sí. Fibra de lino. Cebada. Gente, cuenta como juego retro esto. Por más que sea un remaster. Un remake, digo. O no, esto no es retro. Porque es un juego del 98 que lo traemos acá. Mentira. Es del 90... Sí, es de octubre del 98 que lo este juego. Si no, no recuerdo. Bichear acá también dice por el litoral. Ah, mira. No sabía. No sabía. Vamos a comprar cebada. El tema es que si yo compro cebada me quedo medio... Sí cuenta ahí me dice Lady Warrior. Bien. Ahí está. Mira. Cebada. Importar hasta... Voy a comprar todo lo que pueda. Ahí va. Hace una encuesta. Ah, podría. Bueno, creo que los modeladores pueden hacer encuestas. ¿Qué tal el Age 2 con el regreso a Roma? Recién lo jugamos, Christo King. Y... Si le pones un mod gráfico a Leon, digo, debe ser retro. No. No, no, no. Entonces es un juego retro. Pará, me estoy olvidando de algo acá. Cervecería. Ah, no. Ahí estamos. 10.000 cervecerías. Hay un montón de cebada, así que cuanto más mejor. Ahí va. Le metiste duro al Age. Ah, tienes duro después. Bueno, entonces sí, es retro. Sí, pero la mayoría de esas horas son de multijugador, Christo. No. Yo antes he jugado mucho multi. Es una cuestión que todavía tengo. El tema remaster y juego de los 90 que todavía están vivos y apenas tocan algo. Starcraft. Fabricar cerveza del pueblo para el gato, dice. ¿Para cuál? ¿Para Bastet? Ah, hablando de Bastet. Tengo que adorar a Bastet. Bien. Ah, y pará. Pará que me olvide de algo también. Igual este es un juego que es, de verdad, sin ser difícil de streamear. O sea, yo lo streameo porque es de mis juegos favoritos. Es mi tercer juego favorito. Pero si no fuera mi juego favorito, digo, me complica bastante streamear un Kaeser. Porque llega un momento que no sabe más qué decir. Si no es como un RPG que siempre tenés algo que decir. Siempre pasa algo. Siempre hay charla. 2% amigo de desempleo. Dale, no es nada. Ah, pará. Los impuestos. Me estoy hablando de esos. Claro, los impuestos se rompen acá. Se rompen en el sentido de que está bastante bueno. O sea. Bien. Palacio del pueblo. Recaudadores por todos lados. Ahí. Bueno, acá está hasta las manos la ciudad. Ahí va. Muy bien. Gato de la jerga villera. ¡Ah! Para el pueblo, gato. Ah, sí, sí, sí. Ahí la estoy generando. Bueno, hay mucho ladrillo. Deberíamos hacer más almacenes y guardar todo ese ladrillo. Porque. Aceptarlo. Aceptarlo. Venga. A ver. Para los que son streamers por ahí me van a entender. Por ahí el único streamer que veo por ahora es Raven. No sé si hay otro. Pero cuando streames un RPG siempre tenés algo que decir. Siempre hay algo que comentar. Nunca. Es muy raro que te quedes callado. Pero en cambio en un builder. Conocés. Va. Das a entender el módulo como es. Explicas un poco como funciona. Y después. Ya está. Listo. Llegaste hasta ahí. Retro es la implicación de que se juega o se siente como un juego anterior a 2008. Claro, saber, Rame, que yo decía lo mismo. Para mí 2008 para atrás es retro. Pensás que el 2008 es cuánto hace. Hace 15 años, ¿no? Sí, 15 años. Es un montón de tiempo. 15 años es una vida. Puedo tener un hijo adolescente. Yo en el 2008 estaba en el colegio. Estaba, creo que, entrando a polimodal. Que polimodal es una, bueno. Difícil explicarle si no han vivido esa época. ¿Por qué toman por referencia 2008? Porque para mí de 15 años para atrás es retro. Menos. No sé. Por ejemplo, Dragon Age 1. Creo que es del 2009, ¿no? ¿2007? O sea, es retro eso. Amigo, la plata. ¿Qué se está gastando? Acá hay cerveza. Acá hay cebada. ¿Qué? Para. Déjame ver. Quiero ver qué puedo exportar. Porque estoy un poco jodido. Cerveza puedo exportar. Lino. Ah. Tengo que atravesar la ciudad con estos artículos. Bien. Alguien me vende una... Ah, pero este juego todavía no mejoraba en ese bug. Ah, ¿cómo es el bug este que yo les explico? Ojalá jugara a Dragon Age 1. El tema es que es re largo. O Happy Fail. Por eso no lo juego. Baldur Gate. Bueno, porque es mi preferido lo jugué. Bueno, Dragon Age también. Pero es muy largo. ¿Sabes cuál es el problema acá? Mirá. Viste que acá esto no lo han corregido. Esto debería haberlo corregido. Pero fíjense esto que hice para importar. Esto todavía no lo puedo hacer. Esto solamente lo puedo hacer. Ah, mirá. Puedo exportar arcilla. Pero ¿quién compra arcilla? Claro, todavía no se abrió la... Yo digo polimodal y me tratan de viejo gente que tenía... Claro, sí. Sí, porque polimodal se cortó en el 2010. O sea, el juego tiene una ruta comercial más que no te la muestra. Que podés usarla. Pero como no se abrió, todavía te muestra el botón de que está disponible. O sea, la próxima ruta comercial que se va a poder jugar es... Que se va a poder abrir es arcilla, paja, caña, lino, armas, madera para exportar. Mirá. Marfil y vino. El tema es que hay que ver de dónde corcho y cuándo va a estar el evento para eso. Porque no lo estaría... No lo estaría viendo. Podríamos exportar cerveza, eso sí. El tema es que tendríamos que hacer... ¿Tengo desempleo? Sí. Tendríamos que hacer más de estos. Y yo no sé si van por agua, por mar, por aire. Si viene un dios egipcio volando. No estaría viendo... Bájame esto. Ahí va. Ahí va. ¿Resinidad y cuatro originales retro? ¿Sabes que no sé nada de los Resinidad y no sé cuándo salió? Los turcos compraron arsidia. Claro, también ahí está. Mira, pero no, no se abrió. El tipo son los grises. El Starcraft básico tiene más de 20 años. Pero es retro. Sí, es retro. Yo era así. Remaster sí es retro. Remake ya... Dejame dudar, pero me parece que también. O sea, no importa que no se sienta que sea retro. O sea, es retro igual. Es un juego viejo. Vamos a hacer así. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Porque a la vez es vintage, claro. ¿Conocés a Drakensang? Ah, me encanta el Drakensang. Me lo compré en FX. Una vez que me lo compré, al mes cerraron la tienda FX. Se cayó todo de los servidores. Ahora supuestamente en julio volvían. No volvieron todavía. Y está en mi cuenta FX. Si lo pudiera recuperar, haría serie. Porque es un juegazo. Remake no, porque cambian mecánicas. Pero es lo mismo. Es como tener un Fiat 600. Un Fiat Fitito, como le llamaron ustedes. Un Seat 600, para ir a español para entender. Y lo tunees. O sea, es el mismo auto. ¿El Valdus V3 es retro? No, no. Está en Steam. Sí, pero yo lo tengo en FX totalmente en español. ¿La Play 3 es retro? Sí, obvio. La Play 3 es re viejo. Yo me acuerdo que era chico. Bien, tenemos un montón de abril ya. Fijate en el remake de Final Fantasy VII. Bueno, eso sí. Sí, es como otro juego, es cierto. Pero hay que ver qué tanto invadieron el juego. 6% de desempleo. Cerveza que se reparte. Podemos hacer un palacio de juego. Voy a estar hasta las manos con el desempleo, me parece. Voy a estar complicadísimo con el desempleo. A ver. Yo lo pude traducir, por favor. Sí, sin contar la traducción. En realidad, si encontrás la versión pirata de Drakenstein, la podés traducir. Pero sí, podríamos hacer un podcast hablando con otros streamers. Sí, hablamos de eso. Play 3 entró cuando comenzó el cambio. Así que Rosa retro, pero comienza a cruzar el límite. Sí, es cierto. Sí, porque Play 2 duró mucho. ¿La Nintendo Wii es retro? Duró demasiado. No sé cómo llamarlo a Nintendo Wii, por ejemplo. El próximo podcast, la idea era meter a Néstor, a Milenio Oscuro, a Gabers, a Viejuno. Y nada más, porque vamos a hacer un montón. Y después en otro, podemos meter a Belmont, que es uno que yo conozco, un streamer. Acá hay Filipe, podemos decirle a Paola. ¿Cómo va esto? 6% de desempleo. El tema es que se me abra el siguiente... La siguiente ruta comercial. ¿Cuánta arenisca tengo? A ver, creo que llegué, ¿no? Arenisca. Sí, creo que ya lo puedo hacer el monsoleo. A ver. 2.40... Ah, casi. Es difícil porque la Wii fue una moda, jugó su propia liga. La Wii para mí fue la mejor jodida consola que sacó Nintendo. La Wii está épica, amigo. La Wii está épica y si la flasheás, podés emular todas las consolas de Nintendo y es una genialidad. Yo tengo dos Wii y las dos flasheadas. Hola, Zorro, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo juegos de Game Boy Advance, de Game Boy, de todo. Tengo ahí. Tengo una locura de juegos. Ah, me parece que estoy lleno de alimento. ¿Y esto por qué no crece? Ah, porque se van a buscar birra hasta acá. ¿Saben que decir birra no es de inculto? Básicamente es italiano, birra. Se le dice así. No, básicamente no. Es italiano. Decirle birra a la cerveza. Yo tengo la Play 3. No todos los juegos me envejecieron bien. Se me da bastante retro. Pero como Dragon Age Origins. Sí, Dragon Age Origins es un límite entre lo genial gráficamente y lo que está envejeciendo mal. Pero no me parece tan malo. Me parece que está recontra bien hecho. ¿Dragon Age? ¿Esto qué es? Acabo de llegar y me pregunto. ¿Qué ofrecerá a esta ciudad a alguien como yo? ¿Por qué? ¿Qué ofrecerá? Birra para dos. Sí, porque birra es cerveza. Por ahí si le agregas En argentino, en lunfardo Pegar una birra Pegar una birra es comprar una cerveza Si decís voy a pegar una birra Y es un poco Pero, che, pará que tengo el desempleo Por las nubes, vamos a hacer una cosa Eh, ¿cómo va esta bosta? Amigo, esto no avanzó nada Campo de trabajo Ah, esto Vamos a ir así Ahí va Ese vino es de Brasilia, ¿no? ¿Birra? Ah, esto Sombra Azuc Pegar una birra, si, pegar una birra Eh, pero es re Es re cabeza Pegar una birra Albañiles Eh, carpinteros Uno solo Bien Es re cabeza decir Voy a pegar una birra O sea Muy bien Tengo que reempezar algo en ella Cuando ese Por ejemplo, el Dragon Age 2 A mí me gusta bastante Me gusta F por la PC de birra Unos primos que tengo en Brasil ¿Tenés primos brazuca? Mirá vos Si hubiera sido gallego Hubiera pegado más Porque hablan Similar Hoy en día está normalizada Muchas cosas Como la forma de hablar Hace 10 años Que era de cabeza Sí, sí, totalmente Sí, es cierto Por ejemplo, decir un break Voy a hacer un break Ah, me voy al deck Con la notebook Antes era como re cheto Ahora, al menos para mí Porteño No me suena raro Ni cheto Decir eso O decir, no sé Tengo que ir con la wedding planner O tengo que hacer un Una meeting En el trabajo O sea Antes era como Oh, va este cheto Y ahora es como que Se normalizó Eso es re cheto Dice No sé No me parece tanto Sinceramente Para mí sigue siendo de cheto Dice Me voy al after Claro, after también Che, qué onda Está re bugueado gráficamente Esto, mirá Pero bueno Se bugue la pirámide Opa Pará, pará, pará Maradona, pará Pará, por qué Carne de casa Obtener Vamos a Reservarla Igual que decir Croissant a la medula No, pero yo te juro Que hoy comí un croissant No era medialuna Era un croissant Era un croissant No era una medialuna Medialuna es dulce Forma de medialuna En cambio Lo que yo comí Era Como si la medialuna Les tirara las patas Que era la recta Era salada O sea, no tenía dulce El croissant y la medialuna Son distintos Si le decís medialuna El croissant a la medialuna Estás mal También hay medialunas sagradas Sí, las de grasa Pero no Hasta las medialunas Para hacer sándwiches Para hacer ¿Qué comiste? Uy, no El chango No ¿Para qué dije esto? No Gente, el chango No me tenía que escuchar Es peligroso Es peligroso que yo diga Que comí No, no son cuernitos El cuernito es otra cosa A ver Después les muestro ¿Se giró? Esto yo no lo puse girado Así Chango Si te digo no te enojas Que comí El Oscar me escuchó Un Hasselnut Late Con un croissant Hasselnut Late La santísima madre Esperá Comí eso, amigo Es la misma cabeza La masa No, pero es distinto Ahora les muestro Por qué es distinto Pero es distinto No, no es lo mismo No es dulce No, es que el croissant No es dulce El croissant Es para rellenar Con jabón y queso Como hacemos acá Seis meses para enviar Carne de casa Bueno, vamos a esperar Un rato más Bien, creo que puedo cumplir Con la solicitud Sí, ¿no? Sí Dejamos de almacenar la carne Y el otro se llama Hasselnut Latte Porque es un latte Con salsa de avellana Es un café Panettone o pan dulce Son distintos El panettone es el italiano El que creo que ni siquiera Tiene fruta Que es un poco más compacto Que el pan dulce Creo que es así No te reconozco ¿Qué pasó con el pibe humilde Que disfrutaba una megadivu? El otro día fui a Mostaza a comer Gasté un montón de plata Y me llené Son grandes Pero no es nada del otro mundo La hamburguesa, sinceramente Solo vine a decir Vine a ver Qué dice este señor Pandoro ¿El Pandoro no es aún más chico Y más compacto? Dale, dale Proceda ¿Por qué esto Esto no reparten comida? No debo entenderlo Ah, ¿sabes qué debe ser? Me parece que está Hasselnut Se llama así, man La avellana en alemán Creo que es Obtener La megadivu Con un juguete No, pero ¿sabes qué? En Mostaza Están los juguetes De Teen Titans Me los quiero comprar Me quiero comprar Un combito para Hasselnut Es inglés Ah, bueno Está Pero sí Dice así Dice Hasselnut Oh, nueva ruta comercial Decime que es la que me permite exportar madera A ver Pero nombre de Vamos No Bueno, sí Por agua Lo único malo Y dónde corcho Hago el muelle Porque Ah, mira Lo saqué de este árbol El juego en inglés Y está así ¿Lo juegas en inglés? Está bueno para practicar Pero yo la verdad Que si lo puedo jugar en español Bueno Esto sería Cerámica ¿Dónde corcho está la cerámica? Acá Obtener Y esto sería Papiro ¿Qué compra esta ciudad? Habú Papiro y caña Dos Ok Cañas Obtener Ahí Obtener Ahí va Muy bien ¿Vas a jugar Valdus 3? Ojalá Jueguelar No lo tengo Si lo tuviera Lo jugaría Daría directo Voy a hacer una petición Al Kun Agüero Que streamea Que me mande unos dólares Y me lo compro ¿Te imaginas que el Kun Agüero Me done 200 dólares Y yo me compro el Valdus V3? La cajera de Mostaza ¿Es para sus hijos caído? Sí 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 Ah, mira Voy a pasar por el Magda Está a 1500 pesos el combo Voy a pasar por el Mostaza mañana Y si está Raven Me voy a comprar la cajita de Mostaza ¿Hablas con Agüero? No No hablo con Agüero Es medio raro Se calienta Es muy calentón No sé cómo hizo para ser jugodolista Siendo lo que es muy calentón El tipo Desempleo Cerveza Cerámica Una consulta Yo no tengo más cerámica En serio Si tengo Para, ¿dónde está la cerámica? Ah Para, para Ah, la cerámica viene de acá Claro Por eso tanto lío con los mercados Por eso tengo un desastre Porque tengo ¿Qué salamín? ¿Tengo desempleo? Sí Bien Está a 20 lucas en Steam Sí, por eso Yo lo compré cuando estaba a 4000 jugodolat Y lo reembolsé No puedo creer lo que hice Al farería Ahí va Ahí Muy bien Todavía me quiero morir Yo no entiendo cómo pude reembolsar eso No, ni a palos voy a piratear La piratería no es como antes, palito Hoy la piratería es nefasta Te meten virus Te meten de todo Así que yo no Antes cuando se pirateaba Había un poco de código No te metían virus Y vos está en la computadora Hoy en día querés piratear Y se te mete El espíritu de William Afton En tu computadora Y te mata Ah, hay que comprar caliza Bueno Vamos a ver cómo corcho compro El tema es que Una consulta ¿Qué más puedo exportar de acá? ¿Puedo exportar carne de acá? Claramente no 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 ¿Puedo exportar madera? Aún no Qué lástima ¿Cañas puedo exportar? Ah, pará Ahí Cañas Y papiro Estoy exportando Te ponen a PC a minar Claro Hay que pirater por torren No, tampoco Peor No Alguien tiene que subir Ese archivo Es un pirata No, amigo Yo prefiero no jugar algo Como me pasa con Con los Sims 4 Los Sims 4 es uno de mis juegos preferidos Los Sims deben estar en mi top 10 de juegos En el 8, 9, por ahí Y no lo juego porque Es archi caro Y no Ya lo jugué Lo descargué pirata En su momento Y todo en ruso Viste No sabés qué corcho mete El tipo que te da ese Sims No, ni en palo Antes era distinto la piratería Ahora Antes era un tipo Que copiaba un CD original A otro Ahora me tengo aquí Gilada Pero más que nada Por el crack Es eso Claro Es que tampoco Palito Porque Si vos te pones a buscar ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Robarti Robarti me compra Nada de esto me sirve Me vende todo esto Pero decime De qué corcho me sirve Nada Si vos vas a piratear No es que Las páginas conocidas No, meterte a un foro A foro coches Y preguntar Y te pasan un torre No, está mal Después se quejan Que se les rompen los windows Dale Claro Skyro Feedgear Son los que conozco Que por eso más En su momento Era Victor Ball Había varios Pero Hoy ya no O había una página Que se llamaba Gratisjuegos.org Que yo descargaba de ahí Pero hoy ya Yo prefiero comprar Original Te actualizan el juego Cuídate Bueno No hay caliza Y la caliza Y las rom Sí, las rom De manera de conseguir Otro lado De Pará La caliza ¿Cuántas me puedo comprar? Primero que nada Caliza, caliza, caliza Caliza, caliza Acá caliza Importar hasta No sé 600 El problema de la caliza Es que Aceptar Aceptar Uy amigo Mirá Por favor No le puse esto Se me va a caer todo Esto que piden Escuela de escribas Bueno vamos a ver Escuela Tengo un papiro Para tirar para arriba Escuela de escribas Escuela de escribas Escuela de escribas Escuela de escribas Uy no hay Acá ¿Voy la escribas? ¿Voy la escribas? Y me espalto acá ¿No? Ahí va Muy bien Claro Y aparte la idea Es comprar las cosas O sea Para mí no me gusta Piratear Yo hasta el 2014 Yo pirateé a todo Porque no tenía plata O sea Tenía por ahí trabajo Pero era en negro No tenía tarjeta Pero cuando pude Comprármelos Me los compré Yo entiendo Si vos no te lo podés comprar Y querés jugar mucho Bueno Dale Que te lo estás juzgando Pero si Si no tenés plata Y si no No gastás en nada Y pirateás Amigo No tiene por qué no se reparte La comida acá Ah Bien Si igual muchas veces La piratería ayuda bastante A que se masifique el juego Eso pasó con muchos juegos Creo que Undertale No sé qué juego Que se pirateó mucho Pero es que no es gratis Lady Warrior ¿Pilatería estas? Si no la palabra correcta Es como robar Uy amigos Tien bolas No es que es gratis Bien Podemos exportar cerveza El tema es que no sé Si se va por A ver Es cortar más de Y 1600 No no es que es lo mismo Luyera O sea Yo me puedo comprar un auto Por ejemplo Los juegos de verdad Tengo que sean una porquería Ah bueno Eso si 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 O los que te regala Epic Epic regala simples juegos Todas las semanas Hola Silver ¿Cómo estás? Bienvenido che Silver me escuchará Cuando lo saludo La primera vez Por eso lo saludo Muchas veces Porque él tira el rayo así Ahí está Silver ¿Cómo te va? Silver Bienvenido Pero igual yo te digo Yo no juzgo Si se pide Porque yo he hecho lo mismo Y Y si no tenés plata Y tenés computadora Y te querés jugar algo Y es imposible comprar Y bueno Bien bien Todo bien ¿Cómo andás Vos Silver? Solo uno Es que no está rodeando Silver Barlo Él Él entra al canal Así No sé cómo hace O sea Él cuando Él cuando entra A Cuando se conecta Y nos ve Hace así Hay juegos regalados en Steam 100 pesos Lo ganó Claro Aparte en Steam Por más que cobres el sol Lo mínimo Si te cargas 1000 pesitos En la tarjeta Hay juegos que están 20 pesos El Disciples 2 Por ejemplo Que está jugando Ravenford en su canal Tenés horas y horas Y horas de juego Por 20 pesos Tenés plataformeros Re divertidos ¿Alguien dijo Probás juegos gratis De Epic? No Igual todo lo de Epic Ya lo tengo O sea Lo reclamo Y teniéndolo Porque bueno Pero No es que me Calla juegos Che ¿Por qué corcho Esto no crece? No entiendo ¿Por qué no? Ah Debe ser porque Esta porquería No compra En Mega Man No bueno Pero en Mega Man No sé Ah bueno Te podés comprar los nuevos El Legacy Collection Ah ¿Para qué está pasando acá? Acá falta Cali Ah Ah Ay soy una belleza En vez de poner Canteros Puse Carpinteros Que con razón Digo No funciona esto Ahí va Es que hay juegos baratos O sea Te entiendo por ahí Que quieras piratear El Forza Horizon Pero si después Por tener poquita plata Te compras un Disciples 2 Un Plataformerito barato Por ejemplo El Limbo No sé si es barato El Limbo Y si está bien Es lo que Cada uno puede Pero otra cosa Es que se hace un rancio Que cobra 200 mil pesos al mes Y dice No No quiero comprar nada Y se piratea todo Y tiene la compu llena de caca Y dice Ay no Yo no hago nada Viste Nada Revolviendo los Carpinchos Bueno Ahí estamos Bueno Se supone que esto Debería darnos Aire fresco Pero el barco No viene O Ah Para Estoy vendiendo cerámica Primero que nada Porque esto Me hace acordar A que Exportar Claro Ahí está 2500 Exportación 6000 Ahí está Ahí está Bien Yo soy los piroteos juegos Que no están en las tiendas No bueno Eso es abandonware Pizarro Eso no es piratear Es como por ejemplo El Dune 2000 Dune 2000 El Sudikun El Black and White Son juegos que no existen En ninguna tienda Y no te queda otra Que buscar una versión En internet Y descargarla Por eso es normal Pero eso Pero no Yo te hablo de que Por ejemplo Está el No sé Vamos a hablar El Mountain Blade 200 pesos Y vos decís Me lo descargo Da para amigo Tan Si no tenés plata De nada De ser una persona Que realmente está muy mal Si bueno Pero si tenés Si no te gastas 250 pesos En un Mountain Blade Viste Que se yo Pero bueno Bueno el papiro Va un poquito rancio Porque enseña al papiro Aparte de consumir Internamente Hay desempleo No Me regalan ladrillos Bien Tiendas para nostálgicos Eso está GOG Ahora es más fácil Comprar juegos además Claro Aparte Yo pirateo juegos Que no tienen El 95% de descuento Aparte El dinero Tener tu propia cuenta De Steam De GOG Encima la calidad De los juegos Es relativa Si dejamos de lado Los aspectos técnicos Todos juegos Nuevo Viejo Puedo ofrecer Entendimiento Debes saber valorarlo Es cierto Por ejemplo SimCity 2000 Por ejemplo No me puedo comprar El SimCity Por ejemplo Yo me compré hace poco El Cities Skylines 2 Es un juego que está caro Es un juego caro Y si yo no me lo puedo comprar No tengo otra manera Por ahí De comprarme una versión SimCity 3 Y 4 Que están baratos Y jugar esos O sea Por más que tenga Mucha distancia El Cities Skylines De SimCity 3000 Te puedo asegurar Que el Cities 3000 La vas a pasar re bien Igual Es cierto Que hay empresas Que son re abusivas Electronic Arts Por ejemplo No te pueden cobrar Literalmente A peso argentino Con impuesto 380 mil pesos El Sims 4 Completo con DLCs Amigos 380 mil pesos Es el sueldo De un De un Analista UX UI De Programador Para que se entienda Así De una empresa O sea ¿Quién va a gastar Esa plata? Es una locura Bueno Mausoleo va viento En Pou Necesitamos un poco más Incendio ¿Dónde? 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 ¿Esto qué es? Igual entiendo Que por ahí Para el argentino Se le puede complicar Porque los juegos Son en dólares Te cobran el impuesto Y es caro Pero os aseguro Que se puede No es que es imposible Te podés comprar Alguna cosa Algo hay Siempre hay algo Bueno muy bien Esto no lo voy a subir De acá Me gustaría Poder ver Las puntuaciones Bueno esto ya casi está Faltan los monumentos Gente como siempre digo Es lo más complicado Puedes pillar los SimCity En GOG Claro en GOG Si tenés En una consulta En Steam no está SimCity 2000 y 3000 ¿No? Si los podés conseguir En la tienda de Origin Pero creo que es un poco Más caro Yo tengo el de Origin Y tengo el de GOG Tengo el SimCity 2000 Por ejemplo No está bien Entonces El que está en GOG Es el 4 Si están ¿Estás segura? Me parece que no Me parece que no 2000 lo tengo Eso Claro no Está el 4 No más Encima está la oferta Mira 400 pesos Y la deluxe Que te viene con el Rush Hauer O sea Esta está buenísimo Va genial Muy bien Mira Encima el año Te sale 6 mil pesos La suscripción De EA Play De todos los juegos Yo juego regularmente SimCity 2000 ¿Sabes que yo lo jugaba mucho? Hasta que me olvidé El patrón de construcción Y no lo jugué más Porque hay un patrón De construcción No es que Vos empezás construyendo Lo que querés No Creo que hay que empezar Con esto Seguir con esto Hacer esto Y me lo olvidé Tendría que ver Mi serie de YouTube Tengo una serie Encima de Tengo una serie De SimCity 1 Del 80 y pico O 90 y pico O la versión en CD No sé cómo hice gameplay Ah Emulé un Windows 3.1 Y ahí instalé El SimCity 1 Así de enfermo No hay ladrillos No hay ladrillos Bueno Bueno Dinero tengo Esto se espera Literalmente se espera Que se hagan los monumentos Mi problema Es que creo que No da lo suficientemente Podría hacer más barrios Hay mucho alimento Sí voy a hacer más barrios Total alimento Hay cerámica Hay cerámica Voy a hacer dos barrios más Me alcanza el dinero Podría recaudar impuestos fácilmente Vamos a ir acá A los barrios Uno Dos Se ponen a pensar Hay un montón de juegos A ver gente Yo era chico Yo Mi computadora estaba rota Era una AMD Esta historia El que me conoce Se la conoce de memoria Pero yo tenía Una AMD Sempron 1.2 Con 128 megas De RAM 256 en su momento Tenía también Que Tenía rota La memoria RAM O sea No le funcionaba bien Se colgaban todos los juegos Que le ponía Entonces ¿Qué pasó? Yo solamente tenía Algunos juegos que andaban Con una memoria rota ¿Qué él tenía? Carnivores Age of Empires 1 Caesars 3 Y SimCity 3000 Tenía esos juegos solos Durante año y medio Estuve jugando solo eso No se da una idea La diversión que tuve con eso Y como me divertí Y la pasé re bien Y Y Y no me volví loco Ni nada El Age no mandaba Por ejemplo Faraón no mandaba tampoco Zeus tampoco Y era feliz Y ahora tengo 2.200 juegos En mi haber Y me quiero morir No sé Que jugar Que no Que si Lo de mirar detalles Si es cierto Pero eso de mirar detalles Es porque éramos chicos Eso no va a volver más Valido Lamentablemente a mi pesar Y me pongo a llorar acá Si querés Pero eso de mirar detalles Que yo por ejemplo Cuando jugaba Faraón Jugaba así A esta velocidad Y miraba todo Hacía clic en todo Esperen Espero que se me reconozca El mérito Por el buen estado De esta ciudad Miraba todo Leía todo Me ponía a leer El glosario O sea Eso lo hacía Cuando era chico Hoy en día No me sale hacerlo Y lo quiero hacer Lo hablé con la psicóloga Incluso Lo hablé con la psicóloga Cuando oigo Ahora yo no vi más Pero lo hablé con la psicóloga Y le dije ¿Por qué corcho No puedo volver a ser Esa persona? Y bueno Pero yo no juego Online Palito Ahora los detalles Son el tamaño De un caballo Si, si Hoy en día Está todo como muy Y es una lástima Es una lástima Yo me acusco Mira gente Yo cuando jugué Baldur's Gate Cuando tenía 17 Disfrutaba del de todo Amigo Yo también paso Pero peor Porque ni siquiera He podido jugar La mitad de los juegos Que tengo regalado En el video Ah bueno Pero la cosa es jugar Todo lo que Por ejemplo Yo soy coleccionista No soy jugador 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 No soy gamer Hardcore Que te paso 5 juegos En una semana Yo soy coleccionista Yo compro Por coleccion Porque me gusta Comprar juegos Y tener muchos Y no me mato Por eso Me cuesta Me da bronca Cuando no No disfruto Lo que tengo Tengo 31 Lo que pasa Es que hoy también Se busca Lo más inmediato Que el cambio No es cierto Juegas una partida De lo que Termino 30 minutos En lugar de No hacerte Claro es cierto Pasa con Fortnite Fortnite Matas Te morís Otra partida Matas Morís Otra partida Pasa lo mismo Con Fortnite Que no Que ver No son malos Juegos Pero te mal acostumbran De aportes No, no, no Tengo Impuestos Impuestos Se nos pasa el tiempo Más rápido Aparte que el tiempo Pasa más rápido Antes se medía Distinto el tiempo Cuando éramos más chicos Hoy en día Se te va todo al toque No me preguntes Por qué el tiempo Pasa más rápido De chico Más lento Otra cosa que hacía De chico Era jugar Me gustaba mucho El FIFA Yo jugaba Muchos juegos De deportes Y la revivía Cuando me hacía Un personaje O sea Modo carrera Hoy en día La verdad que Juego modo Manager Y nada más Y juego Dos o tres partidos Me aburro Antes jugaba Diez mil partidos Claro va Por ejemplo Yo antes En Baldur's Gate Le hablaba A todos los personajes De todo el jodido lugar Ahora Baldur's Gate Voy al objetivo Y listo Que buena época Easy Igualmente Los más chicos También son así No sé si hay chicos De nuestra edad Que sean como éramos Nosotros de chicos Es por generación Se me hace Sabes que no No sé No sé si hay gente así Vamos con esto Ahí va Así que bueno Me pasaba en comandos En comandos Uno la revivía ¿Saben que hacía yo Cuando jugaba a comandos? Jugaba las misiones De Noruega Que eran del frío Y yo jugaba en invierno Que hacía un frío De morirse Me tapaba toda la computadora Con una sábana Todo oscuro Todo reapagado Los auriculares Tenía unos auriculares Que eran de cable Chiquititos En un parlante Que yo usaba parlante En la mesa Bueno, tenía eso Me lo ponía Y jugaba el comandos Ahí recopado Y hacía como que hablaban Repiola Ahora ya Era divertido O sea Está bueno Los sims también La revivían Bueno, hay un problema Acá con la comida No sé por qué no se reparte bien Por la falta de recursos Me parece Acá la madera ¿Qué onda? Esto ¿Qué onda? Le faltan ladrillos Tendríamos que hacer Más argamás Más arcilla Sí, más arcilla ¿Hay desempleo? Ahí paro Lo malo de esta zona Es que no puedo recoger La arcilla De este sector ¿Ves? No me deja Una lástima Porque es agua Esto O sea No tiene sentido Bien Knossos Me compra Madera Perfecto Vamos a vender madera 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 Acá Vamos a exportar más de De 500 No es tanta nostalgia No es tanta nostalgia Como que el mundillo De los videojuegos Ya no está hecho para nosotros Las personas que formamos Parte del nicho Objetivo Para el cual se hacían Los juegos Ahora los juegos Se hacen para gustarles A todos Quitando elementos Que donan identidad De este tipo de juegos Porque no todo el mundo Puede traerlo de forma igual Sí, es cierto Eso es cierto Si, si, si Por eso Por dar Como Por terminar A ver Disca hasta las bolas Con la farsa Todo tapado Y la computadora A dos grados Debería utilizar Es que pasaba eso Javaruna Porque tapaba atrás Y se calentaba Es cierto Las vivía con Digimon World Ah, también Con Pokémon Rojo Yo las vivía Yo tenía el juego En cartuchito Recuerdo llevar Disca con juegos Y jugar a las compas De la escuela Yo hacía lo mismo El esquí free Me gustaba mucho Bien Subimos todas las casas A un siguiente nivel Sí, están todas En un siguiente nivel Piden entretenimiento Bueno Tendríamos que poner Casas de baile Como para que eso suba No sé si desempleo Sí, 5% Estamos Pongo varios Para matar el desempleo Pero es una tontería Hacer varios Voy a poner pozos de arcillas Porque estamos Un poco complicados Ahí está Extraño Su sensación En el age Bueno, yo en el age Hacía ciudades Reordenaditas Ponía lanceros Protegiendo lugares Casas Como si estuviese Jugando un juego Hoy ya no lo hago Hoy con el age Competitivo Re buena época No había placas De video De 500 pesos Nada bueno Pero las placas de video Igual Eran caras Yo lo único Lo último que me acuerdo Es que la que más me gustaba Y quería Es la GeForce 4 Amaba esa placa de video Yo no me decía eso Pasa que antes La pelea Dice Jugaba el age 2 Y Half-Life Con el on-board De 4 megas Yo tenía una Trident Mennefer Ruta comercial A ver Mennefer Yo por ejemplo Hoy con el laburo Yo estoy casado Tengo trabajo Tengo responsabilidades Fuera de acá De otras cosas Que yo hago Las relaciones sociales O sea Yo de chico Me importaba un poco Todo Mi responsabilidad De ir al colegio A probar y venir Entonces Mi única preocupación Era que la ciudad De Cadezar 3 No me invadan Los celtas De la ciudad Hoy en día ¿Viste? El argumento de la nostalgia Aunque tiene su razón En algunos casos Es esgrimido a la ligera Para desmerecer Los gustos de la gente Debes entender Que no le gusta Lo moderno O algo malo Cuando se... Es que es cierto Lo moderno No es malo Hay juegos modernos Que me parecen Espectaculares Divinity Original Sin 2 Me parece una genialidad Expreso Ticum Me gusta mucho Hay muchos juegos modernos Que te puedo nombrar Que me gustan muchísimo Y si Muchos dicen Que no Pero bueno No tenés hijos Yo también No se puede Que laburar Y eso Más en gimnasio Y tengo que hacer cursos Por mi laburo Casi no puedo jugar Lo poco que puedo Lo disfruto a full La verdad No Con hijos No, no podría Con hijos Creo que no daría Más directos O por ahí haría Pero uno Cada mil años Porque no No podría Como corcho Palana VIP en Discord Pero Palana Ya sos VIP en Discord ¿Cómo andás? Devolveselo Hay algún modelador Devuelve los puntos A Palana Ya es VIP ¿Qué VIP querés ser? Ya sos VIP Ya te diré El rango celeste ¿Cómo te va Palana? Reclamo los antiguos títulos Ya los tenés ¿Cómo te va Che? Bien Me comés una arenisca Hola Valian ¿Cómo te va? ¿Qué termino? ¿Deseé todo hacer directo? ¿Qué lo parió? Cayó Palana Valian La vienta de Starfield Me encantaría Silver Si no fuera tan caro Y lo pudiera comprar Si Bueno Esto va re lento Chavo No logro entender Por qué va tan lento Siendo que Los ladrillos Es el problema Tendría que hacer Más fábricas de ladrillos No sé qué dicen Si voy a hacer más A ver A ver A ver A ver Fábrica Fábrica de ladrillos ¿Cuál es? Esta Pero bueno Ese es el tema Con los juegos Para mí Que es por la visión Que teníamos de chicos O sea No es que hoy en día No se hagan juegos Detallados Y lindos Vamos a ser sinceros ¿Qué te parece mejor? ¿Desperados 3 O Desperados 1? Claramente Desperados 3 Pasa el trapo A Desperados 1 ¿Por qué nos gusta más Desperados 1? Y porque lo jugamos de chicos Nos gusta más Es lo mejor Tenemos el tema De la nostalgia O sea Extrañamos mucho esa época Entonces todo lo que Teníamos en esa época Lo idealizamos Eso no quiere decir Que no estemos abrumados Que yo no tenga 2000 juegos Y me abrume Porque yo por ejemplo Ahora estoy jugando Faraón Este Pero a la vez Quiero estar jugando Cities Skylines Y a la vez que juego Cities Skylines Quiero jugar otro Y así Porque sé que lo tengo disponible Pero Pero tenemos la Tenemos esa época Muy idealizada Nos olvidamos las cosas malas Que nos pasaron de esa época Nos quedamos con las cosas buenas Y eso bueno Lo idealizamos Yo la verdad Que no la pasé bien En ciertos colegios No tuve muchos amigos En su momento O sea Era popular En el colegio Sí Me lleva bien con todo Pero yo soy un poco Ahí Entonces es como que Tampoco que me rodeaba Todo el tiempo de pibe Y venían acá O sea Es distinto Las cosas malas Por ahí Las olvidamos Y nos acordamos De todo lo bueno Y idealizamos lo bueno Igual Hay que ser sincero A los juegos de antes Se les daba otro tipo de amor Hoy en día Los juegos No tienen el mismo amor Que antes Se notan varias cosas Una de esas Es que saquen un juego A medio hacer Y lo vayan corrigiendo Con diez mil parches A lo largo de un año Antes salió un juego Y al toque Ya lo estaba jugando Y si había glitches Había Por ejemplo Age of Empires 2 Original en CD Tenían dos o tres glitches O sea Después está todo testeado Y funcionaba Los juegos recurren a los 3 No sé si hay muchos juegos Que recurren a los 3 Bueno sí puede ser Pero no No sé Bueno ¿Cómo va el papiro gente? Opa El papiro está Hasta la Que sea papiro 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 ¿Dónde lo hago? Ten en cuenta Que antes En nuestra época Podíamos jugar Menos menos de 10 juegos Claro Aparte Antes no podíamos Comprar muchos juegos Antes compraba un juego Gente Era difícil Era difícil Irte al shopping O al mall Como lo digan ustedes No sé Depende del país que sea Y comprarte un juego En caja Que te venía así En su cajita Y con el manual Y eran carísimos Me acuerdo que Age of Empires En el año 2001 2000 Que me compré El Conqueror's Me salió 70 pesos Y 70 pesos Eran 70 dólares O sea Es carísimo Y mi viejo cobraba Poner que mi viejo cobraba 1100 pesos de suelo Y el juego salía 70 O sea Una locura Era muy caro Hoy yo me cargo 2000 pesos en la tarjeta Y me compro juegos Y me compro 200 juegos Si quiero ¿Viste? Era muy caro Los juegos en serio Que antes eran muy caros Eran muy muy caros Pero bueno Teníamos eso Que disfrutábamos Lo que teníamos Y no nos abrumábamos Hoy en día Te abrumás un poquito Ir a CompuMundo Con la caja Que gloria Faló 22 pesos Yo decía re claro Oh Que lindo El Hot Wheels Estaba un peso Me acuerdo Si Las PC eran caros Las PC Estaban Mira yo Mi primera computadora La 386 Que tuve cuando era chico La 486 En el 95 Salió mil dólares Mil dólares Salió 3x15 Pero para ¿Qué cosa 3x15? Juegos copiados Estoy hablando de juegos De caja originales Era otra cosa Hoy en día Te compras 2 millones De juegos En 10 segundos Porque Ese es el tema Bueno esto ya está Casi por terminar Uy amigos Si esto tarda así Imagínense el complejo Lo que quiero hacer Primero es Esto La puntuación De prosperidad La cultura Zenet Bueno Vamos a hacer locales De Zenet Para aumentar La A ver Zenet Ahí No Y los juegos digitales Casi no existían Las grados La Decidí Si yo también Pirateaba en su momento Me compraba CDs Pirata Pero porque no podíamos Comprar Era muy caro Era casi imposible Comprarte un juego Pero apenas Pero apenas yo pude Comprar original Empecé a comprar Original Locales de Zenet Por todos lados Acá no entra ninguno Así que no lo haré Ya están rebajas Ya están rebajas Me zarpeo y me compré Ya se escribió Dice Grifal Ah no Me conozco Bueno Te compraste altos juegos Ven ahí Pero bueno Si laburás Y podés gastarte la plata Está bien Es para eso Que laburamos O los discos que traían De Uh el mausoleo se terminó Gente Para que tengo tanta arenisca Nombre de Dios Eh Yo Yo he jugado muchos juegos En demos Es cierto Voy a exportar Toda esa arenisca Ahí va Listo mausoleo Vamos a dar cerámica Vamos a dar nada más Eh Yo tenía discos A ver En revistas Venían Juegos O CDs Con 100 demos Y eran 100 demos De 100 juegos Repiolas Los CDs de Windows Traían sampler Que eran demos Los mismos juegos Originales Por ahí O un juego normal En sus CDs Tenía demos Eh Si Las demos Me salvaron mucho Yo faraón Por ejemplo Que no me andaba Eh Por la computadora rota Eh Pero me andaba a cabeza No sé por qué Eh Lo jugué la demo Eran 3 misiones De la demo Eran la misión 3 La 4 Y una más Que era por tiempo Y la revicié A la demo esa Mesh Warrior Commander También lo vicié mucho Cuando era una demo Eh Pero me salvaron Las demos Me salvaron mucho La Gamecube Males Tuve muchos juegos Por los cereales Que vendían en Chile Acá El que tenía Juegos de cereal Era el Bionicle Que época En mi cole Vendían juegos 2-3 dólares Cada uno Uff Y eso que tengo 22 Ah Pero sos chico Tenés 10 años Menos 9 años 9 años Menos que yo Bien Papiro Ahí estamos Vendemos el papiro 64 Ya rompimos la misión Gente Ya está Esto está casi ganado Vamos a ver la puntuación Biblioteca Lugares de culto Músicos Lugares de culto Malabarista Bueno Creo que me pide Que no me vi Zoológico A mi creo que el SimCity Me vino a la revista Genios No Ginghi En el SimCity No vino en Genios El SimCity Era Primero que era De Electronic Arts Y segundo Imposible El que vino en Genios Era un juego De builder Que eran 3 niveles de casa Y 3 edificios Ya me acuerdo Cual es Ginghi Yo me compré Esa revista Por ese juego Yo iba a la primaria Me lo acuerdo Me lo acuerdo No me acuerdo el nombre Pero SimCity No era ni a palo La revista Genios Yo tenía todas las revistas Las tiré todas O las regalé No sé que hice Antiojito Villiken tenía Voy a hacer esto No lo hago No lo hacemos a esto Era re primitivo El juego de eso Bueno, era ese Increíble que le conozcas eso Tremendo ese juego Pero si Era re primate Si, me acuerdo Ahí va La valijita de Sancor Los condoritos Yo tuve el acto a soccer El acto a tenis El bainicle Juegos de Lego El bainicle Es el único que tuve yo Si, es cierto Una cosa que nos salvó Fueron los juegos de FX La empresa española Yo me pude empezar A comprar juegos de FX Cuando tenía 15 años Era un poco más grande Me compré Disciples 2 Panzer 2 Imperio Civitas 2 Y me compré uno más El Disciples 2 que me compré Era la versión de Antônio El juego de ese builder Es el Super City ¿En serio lo encontraste? Si, no lo puedo creer Ahora vamos a ver No, no lo puedo creer Que locura A ver como va el desempleo Va, no, esto no Esto ya en breve El comando no El comando no lo tenía Original, Palana Pero También, tenés razón Me hiciste acordar Pero no lo compré Yo le compré a mi viejo Y ahora me quedan unos juegos Tengo la caja La Big Box De Imperium Juegos romanos Tengo los 3 civitas Y los 3 normales El Civil War ¿El Civil War cuál es? ¿Cuál decís vos? Alfio Porque el Civil War Hay varios Muy bien Bueno gente Yo me parece que Voy a dejar por acá Esta segunda parte De Faraón Les hablo a los de YouTube Para el que no lo conoce La siguiente misión Vamos a Tratar de terminar Aunque sea esta pirámide E iniciar el gran complejo Y voy a hacer Un barrio de nobles Por este sector Para poder tener La prosperidad Al 100 Porque me está pidiendo 80 Que es un montón Y la cultura Vemos de spamear Un par de cosas Para que esto aumente Por lo demás Nada Esta puntuación No va a subir A menos que adoremos A rato del tiempo Tal como hay que hacerlo Porque la puntuación Es muy raro Como lo maneja El remaster este Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Con más Faraón Capítulo número 3 Gracias Chau Chau